Nuestra directora de CNS Noticias, Sugei Patiño, recibió su título como comunicadora social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, un logro importante en la vida de esta periodista tulueña. Son aproximadamente 25 años que Sugei Patiño lleva ejerciendo como periodista en radio, prensa, televisión y medios alternativos. Y tras superar muchas adversidades, ser perseverante y dedicada, este sábado 15 de diciembre recibirá el título de comunicadora social en Palmira. Mucha satisfacción personal, mucha alegría, era un reto que tenía hace muchos años de tener mi título de comunicadora social. De todas maneras hay muchos inconvenientes que a veces le impiden a uno estudiar cuando uno quiere. Yo también hice otras carreras antes de estudiar comunicación social y pues la verdad era un título que la vida me debía. Yo quería tener mi título y me siento muy contenta y con mucha expectativa y sobre todo muy agradecida con Dios y con toda la gente que me apoya. Tras tener una larga trayectoria y experiencia, el paso por este claustro universitario le dejó grandes enseñanzas en lo personal. Mucho conocimiento, aprendí mucho de cómo interactuar con la comunidad. De pronto uno como periodista tiene una visión, pero cuando uno conoce más a fondo las comunidades y aprende a meterse con ellas, porque el énfasis de la UNAD es comunicación social, con énfasis en la parte comunitaria, en comunidad, entonces uno entiende que hay mucho por hacer, que como comunicadores no podemos ser agentes pasivos, sino agentes de cambio social, digamos que eso es como lo más importante que me deja la universidad. Con el objetivo de proyectarse y difundir sus conocimientos, Sugei Patiño tiene varios objetivos para este nuevo año. A mí me ha gustado el periodismo toda la vida, es mi pasión, mi vocación, es lo que soy, es mi esencia, pero pues los años van pasando, vienen generaciones nuevas, hay muchos periodistas jóvenes, mucha gente que va a renovar, digamos, este ciclo de periodistas que estamos ahora. Entonces yo pienso, digamos, preparándome para un uso de buen retiro, por decirlo de alguna manera, y para eso pues es necesario aspirar también a otros tipos de cargos, pero también con un título profesional, porque aquí en Colombia pues lamentablemente más que la experiencia lo que miran son los estudios, los cartones, entonces digamos que me estoy proyectando a futuro. Vienen nuevos proyectos, por el momento pues sigo en CNC Noticias, sigo con RCN, tengo proyectos personales, esperemos a ver qué nos trae este próximo año nuevo, pero muchas ganas también de enseñar, de ser docente y de transmitir mis conocimientos. De parte de todo el equipo de CNC de Teluro Producciones, queremos felicitar a nuestra directora, quien alcanzó esta meta, que tanto persiguió con todo su empeño, dedicación y esfuerzo.